Mi pronombre es ella. Es un placer poder celebrar esta conversación hoy. Un placer ver a todas estas panelistas. Nana, gracias por la canción que has escogido. Es perfecta. Gracias, Nana Kosua. Gracias, Nana Kosua. Como decía, por el chat pueden ir escribiendo su nombre, el pronombre que desean que utilicemos para dirigirnos a usted y el interés que tienen en esta charla. Gracias. 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 Creo que vamos a que podemos empezar la conversación. Primero quiero agradecer a todo el mundo por participar. Hoy es 17 de mayo, día de lucha contra la homofobia, bifobia y transfobia. Gracias. Gracias. Desde EWIT queríamos aprovechar esta oportunidad para hacer posible una conversación entre activistas de Ghana para que nos cuenten en qué consiste la lucha en el país contra la homofobia. El interés demostrado ha sido muy grande. Así que gracias a Leila Yahaya, a Nana Kuzua y a Ritanketia por estar aquí como panelistas. Voy a presentarlas a todas brevemente. También voy a pegar vuestra presentación en el chat para que los participantes, los participantes interesados puedan profundizar. La doctora Ritanketia, como decía, es consultora, investigadora, escritora, feminista activista queer que vive en Acre. Su trabajo de creación varía desde la novela gráfica, el teatro, la poesía hasta los relatos cortos, los talleres, instalaciones atractivas artísticas, etc. Es fundadora de Drama Queens, una organización activista artística que utiliza el arte para el activismo feminista y LGBTQI+. Leila Yahaya es una feminista queer musulmana y activista que vive su vida como una declaración política. La doctora Ritanketia trabaja con la red por la diversidad interreligiosa. Antes de darles la palabra, quería pedirles que nos cuenten un poquito sus opiniones y su experiencia en el campo de la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia. Gracias, Nana, gracias por invitarme a esta charla. Espero que tengamos tiempo para hablar de todo lo que estamos viviendo en Ghana en este sentido. Espero que tengamos tiempo también para tener una conversación interesante. Como saben, Ghana es percibida como un país religioso y conservador. Además, ahora estamos viviendo un momento de retroceso intensivo, especialmente a juzgar por lo que circula por los medios de comunicación y las redes sociales. Además, de los sucesos se habla dos o tres días y luego los medios se olvidan y pasan a otra cosa. La Coalición Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos ha realizado una campaña muy intensa en los últimos años para que se criminalice a las personas homosexuales en Ghana. Ha habido ejemplos concretos en los que se han mostrado muy agresivos y se han difundido campañas de miedo muy agresivas contra las personas LGBTQ. En 2019, por ejemplo, justamente, hicieron una campaña contra la introducción en el programa escolar en las escuelas de Ghana de algunas nociones sobre la comunidad LGBTQ. Entonces, al final, la coalición nacional lo ha convertido en un tema en primera línea en las redes sociales. y todo acabó incluso con amenazas contra la comunidad, amenazas que les impedía organizar cualquier tipo de evento. Entonces, la coalición nacional, digamos que es bastante agresiva en su manera de hacer y en su proceder y además intenta falsamente mostrar que la comunidad LGBT está avanzando o ganando terreno en Ghana. La primera, el primer congreso en la región de África celebrada para personas LGBT o sobre los derechos de las personas LGBTQ en 2019, justamente abordó este tema de toda la sociedad que se muestra vehementemente en contra de las personas LGBTQ. Voy a dar algunos ejemplos durante la crisis cuando se amenazó, la oficina de la asociación LGBTQ recibió amenazas, lo cual es ilegal en Ghana, pero no hubo ninguna, no se tomó ninguna medida para denunciar este tipo de violencias, para decir que no, o sea, se prendió fuego al edificio, a la oficina y en el Consejo de Derechos Humanos en Ghana se han aprobado al menos tres recomendaciones para respaldar la legislación de defensa de derechos de personas LGBT. Pero falta ponerla en práctica, entonces son maneras en las que el Estado se muestra cómplice de este tipo de violencias, que solo contribuye a fomentar la violencia. Otras razones de la homofobia, otra razón que explica la intensificación de la homofobia es también que también estamos siendo cada vez más agresivos y agresivos desde el activismo por los derechos de las personas LGBTQ. Obviamente cualquier avance va de la mano con un retroceso y con una reacción agresiva en contra. Muchas gracias, Rita. Es muy interesante tener un panorama general, una visión general. Y cuando hablabas de retroceso, efectivamente comparto esta constatación de que también en parte es una respuesta al activismo LGBTQ en el país. Sabemos que también todo esto es una parte de la reacción a la resistencia que se organiza y al fortalecimiento del movimiento queer. Solo quería decirles, por favor, que si tienen preguntas, no duden en hacerlas por el chat. Esperamos que sea una sesión interactiva, así que no duden en absoluto en enviar preguntas o comentarios. Adelante, Leila. Gracias. Lo siento, se escuchó muy mal a Leila y además no la vemos. No, 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 no. Todo lo que estamos organizando en Ghana es un desafío en realidad porque hay mucha homofobia incluso interiorizada. Gracias, Leila, por tu aportación. Sabemos que la organización Queer en Ghana tiene también consecuencias. Sabemos que antes solo había un espacio para personas Queer oficial, pero sabemos que había más, lo que pasa es que la gente para protegerlas prefería mantenerlos en secreto, digamos, y no difundirlos por los medios sociales, por las redes sociales. No sé si alguien quiere compartir más sobre los espacios de organización feminista en Ghana. Cualquiera puede aportar algo. Me parece que es una pregunta a la que te gustaría responder. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, me pregunto si alguna de ustedes Quieren responder a Puede contarnos algo sobre la creatividad del movimiento en términos de las necesidades de la gente, de cómo hace la gente para reunirse, cuáles son los temas también en materia de seguridad, porque hemos visto en los medios que la sociedad está abriendo más espacios LGBTQ y, en fin, cómo se están organizando. Creo que es Leila la que tendría que responder a esta pregunta. Bueno, si no, Leila, si quieres responder a esta pregunta, adelante, si no, podemos pasar a otra. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, Leila. Decía que la comunidad queer de Ghana ha tenido que ser muy creativa y muy innovadora para organizarse, porque vivimos en un país muy homófobo y esta creatividad es bastante increíble en un país como Ghana. Entonces, me gustaría que alguien nos contara un poquito desde su experiencia como activista, cómo los compañeros, las compañeras, siguen encontrando maneras de reunirse y de organizarse en este país. Sí, sí, seguimos encontrando maneras de reunirnos dentro de la comunidad queer, pero no es fácil hacer que la gente salga de sus casas para reunirse. No es fácil, porque todo el mundo habla. Y el tema de la seguridad es un verdadero problema, es un verdadero desafío. Y la gente que acude a este tipo de espacios lo tiene que hacer prácticamente a escondidas. Entonces, es muy difícil hacer que la gente acuda, participe. Entonces, siempre que organizamos algo, tenemos que decirle a la gente y tranquilizar a la gente, decirle que es un espacio seguro, etc. Un tema que tuvimos hace poco, fue en los espacios seguros para la comunidad LGBTQ. O sea, que no es fácil organizar espacios. Entonces, intentamos hacerlos online. De momento no podemos reunirnos físicamente. Por ejemplo, intentamos organizar un evento hace poco y acabó pasando en una cadena de la televisión. Entonces, todo el mundo que quería venir, que había confirmado su asistencia, ya no vino, porque sabía, todo el mundo conocía ya la localización. Entonces, no podemos hacer este tipo de cosas para no poner en riesgo a la gente. Gracias. Entonces, no es fácil organizarnos y, sobre todo, reunirnos físicamente. Gracias, Laila. Nana Kusia, como creadora de Drama Queens, tengo una pregunta para ti. ¿Nos puedes explicar un poco mejor la definición de arte queer y decirnos de qué manera el arte queer puede impulsar o promover los derechos de las personas LGBTQ? Gracias. Gracias. Es una verdadera pregunta, teniendo en cuenta cómo empezamos, empezamos hablando de los desafíos, pues bien, el arte es un poco el agua que consigue fluir por medio de todos estos desafíos. El arte queer es muchas cosas, son narrativas hegemónicas, queer son maneras artísticas combinadas con estrategias activistas para provocar también reacciones emocionales. Pueden ser también acciones de protestas, de protestas queer, la cultura artística queer es como un zeitgeist, es decir, una reflexión social de nuestros tiempos sobre las, para tener un relato de lo queer, no hay una manera única de hacerlo. Hay gente que crea arte queer por razones políticas y también hay gente que simplemente dice yo solo estoy haciendo música, esta es mi música. Y si la gente lo interpreta como algo queer, adelante, pero yo no quiero poner una etiqueta o poner esto o aquello en mi arte, el arte es lo que nos apetece crear. En todo caso, lo genial sobre lo bueno que tiene el arte y todas las discusiones que tenemos ahora mismo con la doctora Rita Anquetia y Leila Yahaya, es que estamos creando espacios para reflexionar, incluso podemos crear nuevos lenguajes. Porque, por ejemplo, por ejemplo, si la gente acude a una representación artística, teatral, por ejemplo, sobre realidades queer, por ejemplo, desde luego tienes que trabajar con todos tus sentidos, entonces hay que desempeñar ese papel importante de salvar las brechas con la realidad y digamos que hay que hacer toda una serie de cosas para hacer avanzar las cosas, para desplazar algo de un lugar a un lugar B, y el arte es solo una de estas cosas que hay que hacer, aparte de hacer campañas en los medios sociales, en las redes sociales, hacer todo tipo de incidencia política. Gracias, me pregunto también si puedes hablarnos un poco del trabajo que has hecho, has creado, Drama Queens, por ejemplo, el programa Drama Queens. Que has facilitado un poquito todas las conversaciones en torno a este tema. Sí. Cuando en Drama Queens decidimos hacer un activismo LGTBIQ+, lo decidimos hacer a través del teatro. El teatro iba a ser nuestra forma, nuestra primera forma de tener esta conversación y una experiencia maravillosa, preciosa. Lo primero, nos llamaron para avisarnos de cuál era la situación, nos querían advertir de la situación que había. Y nos juntamos, todos los miembros de Drama Queens, para saber un poco cuál era el contexto. Y esto iba un poco a nutrir nuestras decisiones. Así que el teatro volvía al teatro. El teatro era la primera forma de tener esa conversación. Tuvimos una, hicimos una primera obra que se llamaba Como nosotras, y tomábamos historias de la propia comunidad, compartíamos incluso guiones, historias personales que nos habían pasado las distintas personas. Hicimos un teatro itinerante, e incluso la propia opción, la propia decisión de hacer este teatro itinerante. En general, utilizamos danza, multimedia, todo eran herramientas que utilizamos a posta, para de alguna forma evocar una reacción emocional, una reacción social. Nos dijeron, una persona dijo que le gustó que le forzaban a moverse de una sala a otra, porque de alguna forma encarnaba historias de un cuerpo sustituto. De alguna forma estaba caminando en los zapatos de la otra persona. La gente salió llorando, muy emocionada. Bueno, eso pasa bastante, pero... Bueno, esto es un ejemplo, con Drama Queens, en este teatro que se llamaba Como nosotras. Y luego tuvimos otra obra que tenía que ver con la cultura en Ghana, de la cultura de la violación. Cuando la gente habla de esta cultura de la violación heterosexual, bueno, en la obra representamos todo esto en la comunidad queer. Y esta fue una obra que fue muy mainstream, está sobre la cultura de la violación, fue muy mainstream y de alguna forma mostrar esta cultura de la violación también, que al queer, que enlazaba con la cultura de la violación heterosexual hacia un puente. Bueno, estas son algunas de las cosas, y claro, también Mungo, ¿no? Chicas de la Luna, digamos, así como es que hemos hecho. Muchísimas gracias. Os animo a todos a que mireis las redes sociales, de todas las cosas, y también cualquiera que tenga una pregunta, podéis hacerla. Por favor, por favor, escribirla en el chat, donde pone preguntas y respuestas. También recordamos que hay interpretación a español. Así que, bueno, como recordatorio, por favor, si pueden hablar un poco más lento, hay que recordar que hay interpretación y queremos asegurarnos de que todo el mundo nos comprende. Bueno, voy a hacer otra ronda de preguntas a todes, mientras tomo preguntas de la, el público, de la. Todes es una institucional queer y hace mucho trabajo de intersecciones entre religiosas, trabajas con organizaciones religiosas para cambiar los corazones y las mentes. Me encantaría que, por favor, compartas algunos de los éxitos que habéis tenido en este tipo de trabajo. Bien, yo diría que mi primer éxito sería organizar a mujeres musulmanas a trabajar juntas para hablar algunas de las cuestiones que enfrentan, porque nos cuenta que dentro de la comunidad del activismo no había ninguna organización que abordara el tema de las mujeres, bueno, de las personas queer musulmanas en Ghana. Así que organizar este grupo que se juntó, pues ya fue un éxito en sí mismo. Y ahora, con One Love Sisters, nos estamos centrando en trabajar con los líderes religiosos, porque hay muchos matrimonios forzados, por ejemplo, y esto ocurre dentro de la comunidad musulmana. Así que tenemos que organizarnos y ser capaces de hablar con nuestros niños, con nuestra comunidad, para que se conozcan sus derechos y puedan defenderse. Dentro de la comunidad musulmana, cuando tus genitores te dicen que te tienes que casar con esta persona, no puedes decir no, la gente se le fuerza a casarse. Y a mucha gente se le viola para corregir su sexualidad. Y cuando ocurren todo este tipo de cosas, nos damos cuenta que lo fundamental es cambiar la mentalidad de las personas. Y hay que trabajar desde la comunidad. Realmente, este trabajo ya se debe hacer trabajando con ellos, hablando con ellos, abriendo su mente. Hay incluso mucha gente que tiene la mente abierta, pero no hace nada. Así que les invitamos a reuniones para poder empezar este diálogo y para ayudar a nuestra comunidad a hablar de todo este tipo de temas. Muchísimas gracias. Creo que esto tiene muchísima potencia, mucha fuerza, que la gente pueda hablar por sí misma. Efectivamente, que podrá la comunidad para que pueda hablar por sí misma. Quiero dar un ejemplo de un colectivo a otro. Un colectivo que ha co-creado The Gathering, un espacio para personas LGTBIQ+, en cana. Es un colectivo informal, obviamente, como en A-WIT, mucho el trabajo que hacemos es un poco favorecer los recursos, las vidas, los colectivos de estas mujeres. ¿Cómo se puede apoyar un colectivo como The Gathering? ¿Cuál sería tu sueño? Bueno, esta es una buena pregunta. Primero, quiero decir que The Gathering está en solidaridad con todas las otras organizaciones LGTBIQ que existen en Ghana y con todo el paraguas más amplio de organizaciones de derechos en Ghana. Somos el mismo ecosistema, digamos, y queremos un poco fomentar el trabajo de unas y otras. The Gathering se hizo al principio para mujeres LGTBIQ y trans y no binarias porque sentíamos que había una brecha, un vacío dentro del espacio feminista en Ghana porque no había mucho espacio para las personas LGTBIQ y, especialmente, no había suficientes espacios orientados, específicamente feministas, para LGTBIQ. No tenían realmente un etos feminista intrincado en el trabajo que hacían. Y para nosotras era muy importante crear un espacio informal, que lo organizáramos para nosotres mismas, que era comunitario totalmente, organizado por la comunidad, financiado por la comunidad, no era un ONG. Porque no queríamos formar parte de un complejo, digamos, industrial o de ONGs y queríamos simplemente crear un espacio para nosotres mismas y que no estuviera sujeto a ningún mandato de ningún donante. Y creo que este espacio ha sido realmente importante porque lo que pueden hacer los espacios informales pueden hacer muchas cosas que no pueden hacer, digamos, organizaciones de la sociedad civil que están sujetas a un plan anual o a unas demandas anuales de donantes. Entonces, tener un espacio, digamos, más informal nos permite jugar, nos permite ser imaginatives y pensar qué queremos hacer. Y en el centro de nuestro trabajo está el bienestar de las mujeres LGTBIQ y las personas trans y no binarias. Y lo que me encanta de este espacio, sobre todo, es que está organizado para feministas, yo y Fatma y Kola Kashi y Sheila. Y lo que hemos conseguido hacer en este espacio, bueno, no tenemos ningún tipo de jerarquía, compartimos el trabajo, compartimos las decisiones, y también la responsabilidad en el colectivo. Así que este tipo de espacio realmente son muy importantes para impulsar una agenda feminista que está arraigada en el cuidado comunal, en el cuidado comunitario y en la autosuficiencia dentro de la comunidad y en los propios recursos. Bueno, dicho esto, si la pregunta es cómo los donantes nos pueden ayudar a colectivos informales, es que quizás deberíamos remarcar lo que pensamos que es el activismo legítimo. Parece que el activismo tiene que estar arraigado dentro de esta estructura de la ONG. salgamos de este paradigma en el que parece que los únicos líderes activistas son los que tienen una organización dentro de la sociedad civil. Y yo pienso que la sociedad civil es muy importante, pero debemos remarcar un poco lo que pensamos que es el activismo y colaborar de una forma que no fuerza a los colectivos a la eneojecización. Es decir, cómo nos encontramos en los términos de cada quien, sin forzar los términos de unos a los otros. El tema de que tengas que ser una organización registrada, tener una cuenta de banco, todo este tema que nos requiere, digamos, el mundo de las ONGs, nos impida a veces crear un movimiento activista que sea realmente de base, orgánico, y que no dependa de los modelos tradicionales de la activismo. Así que, bueno, yo pienso que este es el tipo de apoyo que podríamos recibir, que nos podrían apoyar otras instituciones de este modo, sin forzarnos a la ONG. Pienso que deberíamos crear algunos frujos de financiación para que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar con colectivos informales. Entonces, bueno, si pensamos esto, se puede ayudar a los colectivos informales a través de una, digamos, estructura de financiación que esté conectada y más coordinada entre la sociedad civil, los colectivos informales, los donantes, etcétera. Muchísimas gracias. Solo quiero recordar a los participantes que si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat, donde pone preguntas y respuestas. A COSWA trabajas en la radio, en la tele, puedes hablarnos un poco de cómo, de qué papel piensas que deben desempeñar los medios de comunicación para crear un mundo más seguro para todas las personas. Sí, hola. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, los medios de comunicación son efectivamente un espacio fundamental, muy, muy importante. Son espacios de inclusión social o exclusión. Así que los medios homofóbicos efectivamente se dedican a excluir a las personas de la sociedad. Y, bueno, en Ghana tenemos un deber de informar la verdad, de diferenciar entre qué es un hecho, un comentario, una opinión. y tenemos el deber de respetar la dignidad individual. Debemos asegurarnos que no discriminamos, entre otras cosas. No podemos discriminar por género y sexualidad. Esto forma parte del código ético de los medios de comunicación, todo lo que estoy nombrando. En los noventas, por ejemplo, que es cuando yo llegué al mundo, realmente, bueno, desde que empezó esto, pues realmente no se han respetado tanto. Pero sí, hay unos medios tradicionales, en la radio y en la tele, en las que los debates de este tipo de cosas se supondría que deberían ser más serios y más basados en hechos. Sin embargo, también hay la radio, digamos, de la cultura pop, del entretenimiento, que puede ser como, de la misma forma que lo es el arte, digamos, el puente, el puente a estos vacíos y que salva estas brechas, ¿no? Y, por ejemplo, tienes una radio urbana que también puede poner música de personas queer en su radio y incluso gente que es homófoba, de hecho, estaba enganchándose con esta música. Esto forma parte de la cultura pop. Hay un vídeo que es guap. Esta cultura pop, digamos, favorece estos espacios que es donde las medios tradicionales fallan. así que puede ser un espacio para la curación, para la inclusión social y para una formación alternativa, para una educación alternativa, donde se borren ciertas ideas. Ghana es una ciudad muy religiosa y las personas que van a la acciones religiosas todos los domingos. Esto es lo que se refleja en los medios de comunicación. Por eso hay una necesidad fundamental para una alternativa cultural, popular, de medios que no sean los medios tradicionales porque en los medios realmente no discuten estos temas LGTBIQ nunca. En cambio, en otros medios dicen, sí, esta gente ha existido, estas son sus historias, son sus vidas y a través de ahí enganchas con estas personas, a través de otros canales, de unos medios alternativos de esta cultura popular. Solamente quería mencionar que fui a una exposición de fotografía de Eric James y decía que nos inspiró también en nuestra obra de teatro Just Like Us como nosotras. Creo que es súper importante que documentemos básicamente nuestra existencia, la existencia de nuestra humanidad, el decir que siempre hemos existido aquí en el continente. voy a tomar algunas preguntas, muchas gracias a todos por compartir las preguntas y voy a tomar algunas y si podéis ir respondiendo. Bueno, quizá yo decida a quién haga, a quién dirige las preguntas. ¿Qué dirías que ha generado este auge en la homofobia? Ya has hablado un poco de esto, Rita, quizá puedas profundizar un poquito más en más detalle. Sí, claro que sí. Es lo que decía antes, que están estos nuevos opositores digamos bastante agresivos y en parte su agresividad se explica también porque nuestra comunidad o los espacios digamos también se han tenido que hacer más agresivos últimamente y como decía antes las redes sociales los medios de comunicación obviamente hacen que la gente esté atenta a nuestras actividades también y esto genera incomodidad la gente se sienta un poco amenazada en cierto modo pero también me pregunto si si no es solo una manera de instigar el miedo si pensamos en en organizaciones en organizaciones concretas que se dedican a hacer campaña contra la comunidad LGBTQ y su objetivo es generar miedo son organizaciones de los Estados Unidos también o sea a veces hay influencias externas y cuando la gente cuando piensa en la homosexualidad o en la homofobia como un fenómeno africano la verdad que se concibe más bien como un fenómeno occidental entonces tenemos que si sigue habiendo una injerencia digamos un posicionamiento occidental dentro del desarrollo de estas situaciones en nuestro continente muy bien una segunda gracias una segunda pregunta sobre la falta de lugares para reunirse dentro de la comunidad LGBTQ debido a este clima homofóbico la pregunta para Leila es cómo conseguís moveros entre estos distintos factores entre mostrar que efectivamente existen ganeses y ganesas LGBTQ más más y también protegerlos o sí ser conscientes de que hay una necesidad de mantenernos en silencio Leila no sé si nos escuchas si no estás no sé si a lo mejor perdón en acusia tú puedes contestar a la pregunta cómo mantienes el equilibrio entre la necesidad de visibilizar a la comunidad LGBTQ en Ghana y también la necesidad de protección de garantizar protección y mantenerlo en cierto modo en silencio yo diría que de todas maneras las cosas van a ir pasando y el activismo no sólo ocurre de una manera ocurre de varias maneras simplemente las cosas van a ir ocurriendo esta cuestión sobre navegar digamos para mantener el equilibrio entre los distintos factores no nos queda otra antes no formaba parte de ninguna coalición ni activismo era más individual ahora con drama queens si necesito formar parte de una coalición digamos y eso ya genera un movimiento digamos las cosas están cambiando y tenemos que aprender a trabajar a medida que vamos haciendo lo que hacemos hay gente que quiere tener visibilidad hay gente que no quiere entonces tenemos que aprender de manera muy amable digamos a gestionar todo esto porque es algo nuevo por eso aprovecho la ocasión para pedir a todos los activistas y a todas las activistas a crear nuevas realidades en estos tiempos y agradecer agradecerles por hacerlo son cosas que estamos haciendo por primera vez y necesitamos mucho valor para hacerlo nuestro país Ghana nuestra nación va a ser muchísimo mejor gracias al trabajo que estamos haciendo eso es lo que puedo decir yo creo que es un aprendizaje cotidiano y a medida que yo misma voy trabajando mis movimientos y mis ideas van cambiando muchas gracias esperando a que la conexión de Lila mejore voy a aceptar una pregunta en español no sé si alguna de las intérpretes puede leer la pregunta es una pregunta si no voy a otra pregunta de Siobhan déjame la pregunta en relación con la cultura de la violación se podría decir que la falta de querer realizar la existencia de la homosexualidad y de otras sexualidades extrañas entre comillas contribuye a crear una atmósfera de falta de respeto o de saber del derecho de los derechos de las otras personas y cómo podemos combatir este problema en los espacios queer ¿Podrías recapitular esto? tal y como yo lo estoy interpretando espero no interpretarlo mal es cómo podemos gestionar la cuestión de la cultura de la violación en los espacios queer vale pues entonces Nana Kosoa creo que es otra pregunta para ti lo siento pues sin duda el desafío de no poder ni siquiera aceptar que la violación existe tiene repercusiones es porque no no hay acceso a la sanación sin ese reconocimiento a la sanación y a a la justicia ni siquiera puedes compartir que has vivido una violación entonces tú misma tú mismo vas a crear un crearte un relato distinto para poder sobrevivir pues es una cuestión de legitimización o de validación externa creo que aunque no queremos tener este tipo de conversaciones a través del arte queer yo intento introducir este tipo de discusiones es un tema muy importante en Ghana porque nos gusta centrarnos en temas seguros por ejemplo no se habla de lo que ocurre dentro de las comunidades queer y por ejemplo si es lo que puedo decir pero me gustaría también oír a otras panelistas que piensan o a miembros de la comunidad queer que piensan al respecto vale quiero decir algo creo que es un tema muy sensible sé que organizaciones como One Lab Sisters o Courageous Sisters han trabajado con el tema de la violencia porque hay porque hay esta percepción de que dos mujeres en una relación amorosa o dos hombres en una relación amorosa pues que no hay no puede haber un problema de violencia pero también una mujer queer que haya sufrido violación por su propio compañero pues que se puede ver digamos tentada a no a no denunciar la violación que ha subido para no digamos estigmatizar su propia comunidad en un contexto homofóbico ni siquiera tenemos los espacios o los medios para abordar este tema dentro de nuestra comunidad y precisamente cuando se trata de la comunidad LGBTQ tenemos que desaprender muchas cosas incluso en términos generales seguimos por ejemplo muy atades a los dictados del heteropatriarcado a los dictados de la masculinidad de la feminidad sobre las cuestiones de poder y que poder se le tiene que digamos dar al hombre en una relación etcétera o sea que hay muchas cuestiones que tenemos que desafiar que tenemos que desconstruir como mujeres y como hombres o miembros de la comunidad LGBT y creo que esto tiene que ver con cómo entendemos lo queer como una puerta digamos a la libertad sexual y esto puede generar situaciones donde no hay un verdadero consenso no es porque no se habla de qué significa el consenso queer qué significa el sexo queer suele haber por ejemplo personas hiper queer por así decirlo y es puede ser un comportamiento que silencie digamos este tipo de conversaciones por eso yo a veces sí intento provocar simplemente conversaciones sobre la violencia que existe dentro de nuestra propia comunidad espero haber contestado la pregunta vale voy a intentar unir dos preguntas en una sola porque están relacionadas hay una pregunta sobre si si el estatus de una el estatus de una ONG tiene limitaciones en términos de activismo y cómo se puede animar a la gente a tomar iniciativa y esto con comillas al término activista digamos y también qué recomiendan para que las ONGs mainstream o centradas en los derechos de las mujeres y de la infancia en Ghana y sus programas sean más sensibles digamos o más incluyentes de las cuestiones queer y también más abiertas a adolescentes queer voy a intentar responder brevemente creo que hace falta una corriente mainstream vaya que toda la cuestión feminista sea más incluyente más inclusiva de las cuestiones queer necesitamos que las organizaciones por los derechos de las mujeres asuman el liderazgo a la hora de descentralizar la experiencia heterosexual hay una manera de hablar de los derechos de las mujeres que se engana de manera muy heterosexual se está asumiendo que la mujer por definición es heterosexual entonces tenemos que enmarcarla de otra manera en lugar de asumir de dar por hecho que nuestras relaciones siempre son con hombres pues hay todo un trabajo que hacer y aprovecho para invitar a profundizar el análisis y el enfoque queer en todas las organizaciones que hablan de los derechos de las mujeres tengo dos ejemplos de este tipo de iniciativas uno es Next Rights es una red por los derechos de las mujeres en Ghana que publicaron una declaración por los derechos de la comunidad LGTB en Ghana y me pareció una verdadera muestra de solidaridad justamente se pedía ser más inclusivas a intentar trabajar de manera interseccional desafiando el patriarcado y la homofobia otro ejemplo se me acaba de ir así ya lo tengo es un fondo que tiene sede en Ghana pero funciona en todo el continente y justamente generan hacen mucha campaña en campañas en las redes están presentes en todo el continente y es el mayor donante feminista en el continente y muestra apoyo por las cuestiones LGBTQ y eso es muy importante lo último que ha ocurrido en los espacios feministas en los espacios por los derechos de las mujeres es que lo último que querría decir es que necesitamos no podemos luchar contra el patriarcado sin luchar contra la homofobia o la lesbofobia o la transfobia todas estas cosas están interconectadas muy profundamente porque se trata de un sistema que nos dicta que nos impone y que controla nuestra sexualidad y nuestros roles de género entonces necesitamos tener primero una comprensión fundamental en nuestros análisis feministas de qué implicas digamos dar mayor solidez o consolidar todas las cuestiones LGBTQ en los espacios donde se abordan los derechos de las mujeres muchas gracias Rita otra pregunta ¿cuál es vuestro mensaje para los grupos feministas y las coaliciones de Ghana actuales y qué estrategias proponen para obtener más apoyo de estos grupos a la hora de luchar contra la homofobia en la lucha contra la homofobia y cuál es el primer paso para resistir si se es queer como persona queer y cómo puedes protegerte como activista y Nana Darkoa está repitiendo la pregunta vale empiezo por la última parte a veces simplemente reunirse una hora por videoconferencia puede ser sanador a veces simplemente puede ser una amenaza para tu propia vida si por ejemplo te impide trabajar entonces recomendaría encontrar identificar los espacios de ayuda donde se y los espacios donde se organizan encuentros hay muchos drama queens one love sisters etcétera intenten encontrar estos espacios no tiene por qué ser físicos también puede tratarse de formar parte de un club de lectura por ejemplo a veces puede ayudar simplemente digamos leer literatura futurista por ejemplo para escapar un poco de este mundo a veces nos puede parecer que esta vida de esta manera es muy aburrida o muy triste pero esta es la única vida que tenemos y a la mierda con todos y todas aquellas que quieran quitarme mi tiempo para disfrutar la vida mi disfrute en la vida entonces desde luego podemos crear nuevas realidades este es el mensaje estoy hablando como artista que soy pero hay gente hay otra gente que no lo es y que comunica este mensaje intenten agarrarse a este mensaje también no sé si he respondido ambas preguntas creo que la primera parte de la pregunta era sí creo que sí que has respondida tengo más preguntas del tiempo que nos queda voy a permitir una última ronda de preguntas y podrán responder también después cuando hayamos puesto fin a la emisión en directo Rita una última pregunta para ti la creación de movimiento es muy importante a todos los niveles a nivel local nacional e internacional pero creo que es muy importante centrarse en el contexto local porque esto está ocurriendo en Ghana bajo la legislación ganesa en la realidad de nuestro país entonces es muy importante el aspecto local de nuestro activismo obviamente es importante crear conexiones y lo hacemos y lo hacemos adoptar estrategias a nivel mundial pero tenemos que desarrollar infraestructuras a nivel de base para poder responder y organizarnos en un movimiento para responder a justamente todo el retroceso a toda la violencia que recibimos de quienes están en contra y creo que también es importante o por lo menos a mí me interesa que creemos más espacios y más oportunidades para generar movimiento a nivel local para reflexionar sobre estrategias que podemos crear por ejemplo que está ocurriendo actualmente con toda la crisis actual estamos recibiendo mucha atención de donantes de medios de comunicación internacionales y lo importante es reconocer que somos un movimiento muy joven estamos construyendo camino a medida que lo estamos caminando entonces hay que aprovechar también las oportunidades para aprender de otros movimientos y recibir apoyo para crear nuestras propias estrategias es una pregunta que llevaba esperando desde hace tiempo así que gracias gracias Rita una última pregunta para Nana ¿cuál es tu mensaje para organizaciones queer y feministas o movimientos o colectivos del mundo entero en un día como hoy? pues ante todo quiero agradecerles darles las gracias por crear en un espacio que no quiere que existan y a pesar de que existamos y a pesar de ello sí existimos así que sigamos haciendo lo que hacemos con amor y el simple hecho de existir ya es una garantía de que las cosas van a ir cambiando este año vamos a poder por fin vernos volver a reunirnos es como los años 90 estamos como justo antes de ese momento en que las cosas van a cambiar estoy muy contenta de ver a tanta gente que trabaja en esta dirección en Ghana y en el mundo entero muchas gracias Nana Cosia Rita Leila aunque su conexión no se ha recuperado gracias a todo el mundo por el tiempo para participar en nuestra conversación gracias por sus preguntas a lo mejor nos pueden también facilitar sus redes sociales decirle a la gente cómo seguirlas sí iba creo que están en nuestra introducción podemos sí lo puedo copiar en el chat también para que todo el mundo tenga visitation add followmoongirls underscore live on all social handles and go to moongirls.live and download those amazing graphic novels and let's have an artsy conversation over there as well it was really great thank you so much Nana thank you so much Awid for having us on this conversation thank you so much it's been a pleasure and I'd like to encourage everybody who's here in this conversation to consider joining and Awid as a member to join our global feminist community to be the first to know about conversations like this later on this week we will be facilitating a live conversation on the situation más tarde esta semana vamos a facilitar también una conversación sobre lo que ocurre en Palestina por favor registrense para registrense para y gracias a todo el mundo hasta la próxima no 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 no